Opcional, pero recomendable, para evitar denuncias pertinentes, tío. Yo siempre digo, sí. Sí, así. ¡Buah! Pero escúchame, como has hecho tremendo tiramuzón. Rollo, rollo, sueltas cualquier palabra que sepas perfectamente, que se van a quedar con cara de no sé qué ha dicho y no voy a preguntar. Entonces te libras. Eso es muy mío, ¿eh? De soltar de repente una palabra que sepa perfectamente que no conoce. Simplemente... ¡No! Bueno, a suudi. ¡Pues, pues lo que te estaba diciendo! ¡Robo! ¡Ah! ¡Ah! Vale. Ahora sí. ¿Por qué es necesario entrar a este modo? A ver, hemos matado a este pavo. Bueno, a esta pava. Perfecto. Nuestra mejor amiga literalmente está zumbada. Perfecto. ¿Cómo se hizo? ¿Dónde está la nave? No, no, no. No, no, no. Porque la das cosas no poder hacer más bullying. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. A ver si la matas, ¿no? Qué tal la gracia. Más o menos es del pavo. 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 ¿Por qué vas? Vos sabes que las patatas fritas, eh. Se llaman patatas fritas porque son patatas que se franquen. Y... y todo el mundo. El turno. Hola. Hay veces que a lo mejor... No es día. ¿Cómo te ha pasado eso? El típico día gay de... Hoy no es día. No, pero digo con tu gente cercana. Se los llevaron a la primera luz del día... Y los efectos... O sea, a mi me... A mi no, eh. A mi... Hay días que... Si no es el día, no es el día. No, no, no. No, no, no. Yo te veo. Yo me voy a ir. No, no, no. No, no, no. Morirán por esto. Todos y cada uno de ellos. Es hora de luchar. Tu ira está justificada, pero así no ganarás ninguna guerra, Ali. Basim. Estupendo. Necesitamos tu ayuda. Los mercenarios se han llevado a unos rebeldes y los han ejecutado en la plaza. Y tu Rafik me habría escondido como una rata mientras atrapaban a mis hombres. Lo menos que podemos hacer es llevar los cuerpos a sus familias. ¿Aún temes enfrentarte a estos demonios, Bessie? Mi único miedo es que nos convirtamos en ellos. Aquí están pasando más cosas. El califa no se arriesgaría a iniciar una guerra. Esto es obra de la orden. En ese caso buscaré a los responsables y los mataré sin piedad. La orden te encontrará antes. Lo más probable es que ya estén buscándote a ti y a Bessie. Os conocen bien. Sin embargo, Basim, Ali, encontraré a los responsables y les daré muerte. Te doy mi palabra. Basim tiene razón. Deja que se encargue él. Cuando los culpables hayan muerto, tú te llevarás el mérito. Está bien. Que todo el mundo sepa que lo hice yo. Volveré a Yaryaraya, pero no esperaré mucho tiempo. Nos reuniremos en la puerta, Basim. Me aseguraré de que las familias reciban los cuerpos para que los entierren. Esto podría haber acabado mal. ¿Crees que ha sido cosa de la orden? Sí. Como sabes, Sharquilla está bajo el yugo de mercenarios túrquicos que trabajan para el califa. Él es una marioneta de la orden. Me dicen que al menos uno de los comandantes de los mercenarios de Sharquilla está con ellos. Dime quién es y lo encontraré. Debemos ir con cuidado. Sharquilla está al borde del caos. Los rebeldes están armados y cada vez son más. Podrían atacar en cualquier momento. Un mal paso podría iniciar una guerra y amenazar a la mismísima Alamut. ¿Qué me aconsejas, Fulad? Ve a Yaryaraya con Ali y explora el lugar. Seguro que alguien sabe algo. Hay que ir a Ali. Menos mal que hemos ido con Fulad. ¿Qué es lo que está en juego? Hmm. ¿Pero cómo somos? ¡Ah, sí! Todo irá bien. ¡Uah! Come. No puedo comer. No puedo comer. Esa es la actitud. Ali me está esperando en la puerta para que vaya con él a charchar allá. Un burgo. ¿Sabes que me he quedado sin cuarto mañana? No, porque viene familia, y me dicen, tú darías tu cuarto, dos días, y yo, ¿cómo? Se quedan a dormir el viernes y el sábado, ¿sabes? Solo dormir, o sea, no van a usar el cuarto para nada más. No, porque eso quiere decir que va a haber un colchón donde aquí hay una silla. No, lo que te iba a decir, como solamente va a ser por la noche, y yo, me he pensado ¿Cuál no viene de puta madre? Vamos, ¿se ve una peli? ¿O aquí? ¿O ahí? Todo pensado. Eh, tiene a doble altura. ¿Por qué? ¿Puedo ir al sofá? ¿Puedo ir al sofá? ¡No estoy de broma! Que solamente quería cruzar rápido Pero la gente por qué se pone tan tensa Yo si sería totalmente lo que dicen de aquí Es como, tengo que girar para allá, pero eso es prohibido, pero... Vale Yo, yo detrás Listísimo estoy ¿Pero por qué corres? Me he apagado un caballo Esto es de un caballo Puedo llamar a mi caballo Los ocultos son los guiares Entregáis armas que no queréis que use y me concedáis el mérito de vuestras victorias La guerra no nos conviene a nadie Y menos a ti, es lo que dicen tus maestros Vale ¿No te molesta que aquellos a los que obedeces sean los mismos que crean las normas que exigen tu obediencia? Soy libre Ellos no me controlan Lucho para que otros también sean libres Todo lo que haces es por el bien de los ocultos Es una libertad extrema Los ocultos son mi familia No hay ninguna contradicción Si tú lo dices Hace tiempo vivía en la calle y no respondía ante nadie Sin embargo no era libre Y ahora que los demás te dicen que hacer Eres más libre No lo entenderías Lo entiendo mejor que tú Guau, palmeral Cabra en el palmeral De hecho sí No lo puedo cerrar un tiro No lo puedo cerrar un tiro Solamente ha sido un comentario más Mira, sí, hemos llegado Oh, mira, México En una película cualquiera Si eres libre de verdad ¿A qué se debe tu lucha interior? ¿Qué quieres decir? No hay ninguna lucha Veo que lo que crees se contradice con lo que sientes Jamás hallarás la verdad Si no eres sincero contigo mismo Ningún hombre puede ver lo que otro piensa Ningún hombre normal Fíjate en mí No obedezco a nadie Ni nadie Tú eres un puto falsante de mierda Pero de cordia Quiero echar un vistazo antes de que Bessie llegue a Yartyaraya con los cuerpos Es buena idea Tú eres una puta zorra de mierda La gente de aquí está muy enfadada Y la cosa irá a peor tras los funerales Hay una casa de té cerca Y a sus clientes les gusta hablar A lo mejor escuchas algo sobre quién se lleva a los nuestros ¿Qué harás tú? Tengo que ocuparme de mis propias investigaciones Vuelve aquí si descubres algo Hola, Ciro A ti te robo A ti te mato A ti te mato A ti no ha salido bien No ha salido bien No ha salido bien Que le lanzó un cuchillo y se lo ha soplado ¿Esto hunde? ¿Esto hunde? ¿Esto hunde? A ver... ¡Qué frío va a eliminar! ¡Un asesino! ¡Escaparada! No estoy... ¿Eh? Te enfoco, te enfoco. Quizá hable si se le pasa a la borrachera. Venga, espabila. Funciona. No deberías beber en una casa de té. Te podrían haber arrestado. Es que he tenido muchos problemas últimamente. Has dicho que varios de tus esclavos se han ido. ¿Ah, sí? No lo recuerdo. No es que se hayan ido. Han desaparecido. La gente no desaparece porque sí. Pues ellos sí. Anoche, dos de mis hombres no regresaron del campo y nadie vio nada. Desaparecieron como por arte de magia. ¿Y te pareció buena idea emborracharte en una casa de té pública? Bueno... Sí. Ah, cómo me duele la cabeza. Oye, no se lo digas a nadie. Tengo que volver a casa y echarme. ¿Sabes algo que sé que voy a hacer? Un descansito de una hora para luego volver a... Ya se me dio por el espíritu. Por el bien de mi cabeza, más que nada. Por el bien de mi cabeza, más que nada. ¿Todavía me queda? Hasta las doce. ¿Todavía me queda?